me imagino que le llaman la frijolera pero se dice o sea se llama en verdad la frisolera díganmelo por favor en los comentarios amigos a ver que hubo la frisolera es la frisolera se vende esta propiedad y yo quiero esta propiedad amigos en el mero mero comienzo de la frisolera que nosotros la vamos a llamar la frijolera ahí está pues compañeros agárrense amigos los calzones porque vamos para allá para subir la frijolera amigos o en la vida real es así el policía me puede rebasar el policía me puede rebasar amigos bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más para el canal bienvenidos compañeros y compañeras y colombianos carahuenses hondureños mexicanos salvadoreños de todo el mundo amigos estamos aquí en colombia amigos y estamos con la hermosísima y preciosa camila amigos muchos por ahí me estaba diciendo viejo traete esta tractomula por el facebook me estuvieron diciendo algunos pues ya está aquí amigos muchísimas gracias señor david julio martínez que él es el que hace posible estos camiones famosos ahí de colombia aquí en nuestro canal amigos muchas muchas gracias a todos ustedes y al señor david julio martínez todavía le hace falta amigos a la camila a esta que está en proceso viejo este compas sigue trabajando full full en ella amigos a dejarla súper 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 tuñadita amigos todavía le hace falta cositas por ejemplo el nombre de aquí de camila también ya tiene su linda y hermosa placa por ahí todavía le hace falta un poquito de cosas el motor por bajo no se ve pero ya está en proceso amigos hay un montón de cosas y llevamos este hermosísimo inca amigos mero colombiano compañeros con un portacontenedores estará en el canal del señor ricky hernández para que lo vayan a descargar es totalmente gratis un pack de trailer súper súper chulo luego le traigo les traigo más 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 cositas de él perfecto compañeros amigos vale estamos en un mapa amigos que me han recomendado por aquí que lo probara que le le testeara por ahí este mapa es muy famoso ya en colombia es totalmente gratis lo pueden descargar desde colombia cincelejo cartagena barranquilla santa marta hoy me pueden pedir amigos por donde quieren que vayamos también pero pero lo que me llamó la atención amigos que yo soy de esas personas que les gusta los retos les gusta la dificultad hoy salimos de puerto valdivia y qué pasa y hondo qué pasa díganme esta parte amigos es una de las peores situaciones que te pondrás amigos y luego vamos para la parte de medellín viejo bueno no medellín no a ver si cu si cu 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 vamos para si cu 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 amigos vean todavía san rac san roque toda esta parte están divididas pero es que están trabajando estos compas aquí muchísimas gracias ese es el mapa de mac 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 calo mac calo muchas gracias a ellos por regalarlos este proyecto hermoso precioso vamos a verlo todavía no lo he visto vamos a darle la buena bienvenidas a este proyecto hay que apoyarse amigos de ustedes entre colombianos apóyense pasando sus mapas apoyando los mapas que son de compra apoyando los mapas que son de gratis todo amigos todo esto es igual compañero así que déjese de pleitos mijos pues vamos allá amigos y aquí está la frijolera compañeros vean compadres la hermosísima camila pues vámonos compadres vámonos ahí amigos estos compas me ya me cargaron los los contenedores estamos bien amigos les cuento ha habido un accidente amigos se me van a decir oye que hiciste ahí medio loco oye mal parí que hiciste es vio porque están los dos los dos los dos remolques este está por un lado este está dado vuelta este también amigo es que aquí construyen estas vainas y los crean así viejos acostados ese es el problema compañero ahí tenemos amigos la hermosísima camila pues subimos los cristales mientras les platico y vámonos pues eso muchas gracias señor david julio martínez amigos esta kenworth no está a la venta no está liberada no está este kenworth sólo es para el señor david julio martínez y pues a nosotros pues los los da el honor de trabajar con ella bien perfecto para la próxima amigo les traigo con otro remolque súper chulo para que se vea bonita la 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 camila pero es que hoy pues tengo poco tiempo y tenía los remolques ahí fijo ya y digo yo pues vámonos coge este viejo así a full pues amigos vamos a pasar la frijolera amigos la famosísima frijolera de colombia amigos pues esta belleza dijo esta es una belleza en la hermosísima camila amigos le están diciendo que hay un alto amigos quiere decir que aquí pasa mucho tráfico como nos arriba colombia vamos los compañeros perfecto amigos por lo que estoy viendo está chulo por aquí taller aquí al ladito casas de millonarios vean ahí amigos que más compañero autobuses por aquí casitas bonitas policías tumbados amigos policías acostados perdón era acostados verdad eso amigos y viene la patrulla detrás los los reguarda amigos porque esto está súper complicado escuchen ese freno de motor mijos escuchen ese freno de motor lindísima y preciosa la camila amigos hoy vamos a estar trayendo muchos este como se llama muchos muchos muchas muchas tractomulas perdón muchas tractomulas el game ahí está papá pura publicidad colombiana vamos por colombia el bolivariano que hay aquí amigo esto es un río loco esto es un río el bolivariano amigos ahí está amigos esa subida me estuvieron enseñando por ahí por facebook uy 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 tranquilo tranquilo ya le vamos a dar duro a la están muy fuertes esos agujeros están muy fuertes amigos dios mío lindo comienza amigo la frisolera me imagino que le llaman la frijolera pero se dice o sea se llama en verdad la frisolera díganmelo por favor en los comentarios amigos a ver que hubo la frisolera es la frisolera se vende esta propiedad uy yo quiero esta propiedad amigos en el mero mero comienzo de la frisolera que nosotros la vamos a llamar la frijolera ahí está pues compañeros agárrense amigos los calzones porque vamos para allá para subir la frijolera amigos llevamos este hostia loco porque me pones en libra mijo ponme en toneladas que en libra no se viejo pero chicos voy a cambiar esto es que acabo de crear el perfil amigos y pues está esto está a ver a ver kilómetros kilómetros libras aquí viejo kilogramos y toneladas mijo y aquí este pesos no bueno lo voy a dejar ahí lo voy a dejar voy a dejar así vámonos vámonos chicos ahí va la camila ahora sí amigos 15 toneladas de puro contenedores amigos llevamos cosas ahí este colombianas amigos listo amigos subiendo la frisolera vean la lindísima y preciosa camila chulada amigos chulada de cuesta he estado viendo videos en youtube amigos de la frijolera en la vida real y es complicada es súper complicada amigos muchos traileros muchos muleros perdón se quedan a veces ahí amigos estancadillos se quedan parados ahí amigos porque no saben cómo meter las marchas algunos que son un poco nuevos en el en el trabajo se sucede eso amigos pero o que van despistado pero en colombia hay mucho mucho conductor experimentado amigos mucho chofer mucho mucho mulero que son muy buenos en lo que en lo que andan amigos y la pasan como nada amigos entonces vamos a aprender de ellos yo estuve viendo cómo metían las marchas y entonces vamos a meterla nosotros súper bien compadres allá vamos chicos allá vamos amigos aguas aguas con la con la cómo se llama cómo se llamaba la frijolera amigos la frijolera no sé si vamos a terminar la ruta si no la terminamos la dejamos por ahí alzaditos en un en un sitio de estos para cómo se llama para para descanso en un descanso en un hotel amigos y para la próxima volvemos y la llevamos hasta hasta donde toca hasta el final ok ahí está la frijolera todo esto la frijolera es que son unas subidas amigos extremas esto es demasiado extremo compañeros y eso que llevamos un 600 un cómic 600 amigos que le truena compañeros voy a dejar puesto esto para ahí está chicos la camila subiendo amigos subiendo la camila estas pedazos de cuestas vamos vamos chiquilla ahí está chicos uy dios mío ya se estaba quedando se estaba quedando amigos wow es que son son buenas subidas son buenas subidas esto amigos arriba con la frijolera chicos eso si me gusta si me gusta la camila no se quedará amigos la camila es súper potente viejo súper súper potente compañeros da igual como vayamos por aquí ay dios mío dale duro mijo dale duro estoy muy asustado no se que los vamos a encontrar más adelante amigos porque esto está complicado vean compañeros esto está súper difícil amigos viene más tramo sucio amigos tramo roto por aquí pura carretera muy mala amigos en la vida real es así amigos por favor díganmelo por ahí o estos compas le quisieron meter dificultad al extremo aquí o o o en la vida real es así el policía me puede rebasar el policía el policía me puede rebasar amigos vamos compañeros vamos compañeros vamos 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 a tope a tope me gusta me gusta me gusta me gusta aguas que subo aguas que subo está subiendo la camila chico está subiendo la camila ahí está pues amigos perfecto no tranquilos amigos tranquilos llevamos 17 o sea 15 toneladas pero esto está comido viejo para la camila está comido vamos a traer la fénix por aquí vamos a traerle como se llama la guapa por aquí a ver que tal por la frijolera amigos a ver como le va compañero estaría súper bien que la guapa pues tiene un motor 450 me parece un un boomings de la camila no sé amigos que motor es el que tiene la camila estaría súper bien que me lo dijeran por ahí amigos díganmelo chicos vámonos chicos vámonos amigos subiendo la frijolera amigos a tope amigos a tope vale hora de quitar los intermitentes creo muchas curvas por aquí amigos muchas muchas curvas amigos para las personas que conocen el mapa amigos de Macalo por favor díganme cuáles son las rutas más buenas que hay por aquí y me las dicen y yo les traigo unos cuantos videitos por ahí compañeros muy amigos vean amigos el moño que me ha dejado la cuarentena se me olvidó la gorra amigos si no me ven con gorra es porque está en remojo amigos y por eso se me olvidó si ustedes están viendo aquí el moño que me ha dejado la cuarentena chicos pueden no irme a cortar el pelo varios meses cuidadito 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 la camila empieza su tramo de dificultades eso si me gusta si me gusta compadre si me gusta señores colombianos son unos cracks para manejar viejo en Colombia son las peores rutas que hay amigos son carreteras cuando digo peores no es que que no me gusten o sea que son hermosas son carreteras dificultosas para un mulero amigos miren más curvas aquí complicadas eh y vamos para allá pues es que mucha gente yo escuchaba que hablaban de la de la frijolera viejo en videos ahí en youtube este la frijolera aquí subiendo la frijolera bajando la frijolera cuando me dijo un compañero ahí loco tráete en la frijolera no tengo la frijolera vato no sé no sé dónde viejo mira aquí está la frijolera ármesela viejo ármesela pues ahí está amigos muchas gracias señores macaló amigos ahí está macaló alejo álvarez vamos sí macaló creo que lo pronuncio bien creo que es así ahí estamos pues ahí estamos compañeros los meros macaló vale más adelantito vamos a ver pues este vamos a hacerlo en dos partes este video amigos para las personas que les encanta mucho frena frena muñeco frena que aquí está muy muy agujerado agujereado agujerado agujerado la la carretera me gusta amigos me gusta compadres estuve buscando videos en youtube de la de la camila que se escuchara el motor o el freno de motor algo amigos y no pude encontrar amigos solo escuchaba solo encontré videos que tienen música y y no la como se llama no o sea no encontré compañeros voy a seguir buscando a ver si encuentro alguno compadres vámonos a tope chicos a tope amigos esta ruta se ve buena se ve buena amigos ya le digo que es primera vez bueno hasta ahorita pues este creé el perfil ahorita en la mañana y pues este digo yo pues vamos a darle viejo vamos a jugar un ratito ahí y hacer una ruta buena con la camila que hace muchísimos tiempos que no la traemos lo traíamos en la 1.22 pero ya que la tenemos aquí amigos que la armó el señor David Julio Martínez pues esto está fenomenal fenomenal amigos hermosísima Camila aquí llevamos la radio amigos el mejor el quemacoco el camarote ahí son de dormimos nosotros amigos oh dios mío esta vaina da vuelta alrededor por ahí se salió uno ven ahí hermosísimas tractomulas aparcadas compañeros que hubo aquí que hubo aquí pues pura policía colombiana amigos pura policía colombiana creo que viene más más dificultad amigos que enano esa digo yo jajaja no está enano amigos no está enano no está uy amigos aquí veo algo raro no quise ir muy cerca por allí sigue amigos sigue siguen siguen las dificultades viejo siguen las dificultades amigos aquí con la hermosísima camila la mera y hermosa camila amigos vale vamos a hacer una toma chula aquí a la camila para que la vean ustedes andar en sus mejores llantas ahí viene la camila amigos hostia le toca subir toda esta parte amigos esto es esto es una esto es una locura de carretera viejo esto es increíble amigos me encanta amigos me encanta compañeros esto me encanta y esto esto es lo que le gusta a la gente viejo esto es lo que le gusta andar conduciendo por esto tan extremo amigos fotico amigo fotico dios mio lindo con la camila amigos dale camila no te preocupes vas a lograrlo mija vas a lograrlo gracias a dios no viene nadie de allá para acá porque si no ya estuviéramos chocados puedo meter una marcha más aquí si ahí esta chicos ahí esta amigos pues no amigos una marchita más aquí no compañeros se imaginan una carga super super pesada aquí compañeros como ha de sufrir como ha de sufrir amigos este la mula aquí compañeros imagina no estas subidas esto es complicado amigos esta subida si es complicado compañeros vamos 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 con invión muñeco a ver esto la vida real no se hace viejo más bien quitan velocidad y se van lo más lo más tranquilo posible porque ir con invión no creo ¿verdad? solo cuando se necesita hay muchos 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 baches aquí en esta carretera está muy mala abandonada por el gobierno amigos en la vida real que amigos esta ruta es mala o sea está abandonada ya tiene baches o sea tiene tiene agujeros y cosas así amigos díganmelo compañeros la frijolera amigos está muy 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 cruel muchas 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 gracias amigos ahí me ayudó un compañero a lo del mapa gracias y este pues este vamos a voy a ver como que hago para dejar el creo que me dejó un canal donde donde explicaban cómo instalarlo algo así un canal de youtube alerta algo así me dijo que se llamaba o alersa alexa no alexa no va alexa alexa ponme una música no no es alexa viejo no me acuerdo como se llamaba alersa o alerta alerta era alerta alerta cobra vamos 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 allá chicos vamos allá amigos ahí está pues amigos estamos estamos avanzando estamos avanzando amigos ya enseguida viene mucha aplanada creo creo amigos vamos vamos a tope que hermosura de carretera viejo hermosura de carretera amigos esta carretera me encanta viejo es que si me gusta viejo estas locuras así ya vamos a traer la guapa por aquí amigos para que vean ahí compañeros como se las complica estoy viendo algo raro por ahí adelante es como humo y empezamos a bajar empezamos a bajar amigos vale amigos ahí tenemos un descansito que ahí lo vamos a dejar y luego seguiremos la ruta compañeros para hacerla en dos partes amigos así que un buen like amigos por esta hermosísima camina y para estar traiendo muchas muchas tractomulas por esta carretera amigos para que a ver que tal cual es la que va a sufrir más amigos vamos a traer este hasta una dosha amigos vamos a traer por aquí compañeros hasta un este una kenworth 800 carpado también amigos la vamos a traer qué pasó viejo perdón chicos perdón estaba pegando atrás tranquilo señor oficial es policía colombiana amigos lo viene escoltando desde allá desde abajo desde la frijolera amigos no está bastante cerrada estas curvas la frijolera vale ahora si ya venimos con todo amigos puros tractomulas perronas por qué o sea no entiendo por qué no viene tráfico de allá para acá amigos es es muy raro no ha venido ningún tráfico o sea ningún carro ningún vehículo de aquel lado amigos aquí hay niebla amigos esto es niebla loco hacemos el cambio vale aquí la policía los deja y la policía se va chao señor oficial chao ahora si amigos la el oficial se va se va se va vamos a aparcarlos aquí amigos los aparcamos juntos con estos compas y ya que quede el camino libre para los que vengan aquí al taller que belleza amigos que belleza vale amigos vamos a ver donde estamos si amigos le hemos aventado bastante venimos desde la parte de que si estamos cerca loco puerto val 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 divia perdón nos hace falta todo esto bueno para la próxima le damos a full le damos a full porque parece que aquí ya solo son curvas pero aquí son curvas y subidas amigos super super extremo pero va a ser una linda aventura recorriendo esta super carretera de colombia compañeros espero que les haya gustado el video amigos recuerden suscribirse darle un pedazo de like todo esto es gratis el pack de trailer colombiano se los dejo en el canal del señor ricky hernández por ahí estará amigos muchas muchas gracias estoy encantado de vuestra trastornula super bonita amigos gracias gracias a los creadores de este hermosísimo mapa muchas muchas gracias señores colombianos son unos cracks todos ustedes los creadores de mapa gracias gracias por ayudarlos a seguir enganchados a este hermosísimo juego si no fuera por ustedes pues esa vaina ya hubiera muerto eso nos vemos amigos y chao espero que nadie ningún malparín me robe el combustible porque está caro viejo no vamos a sellar o sea el combustible el diesel eso cuídense y nos vemos hasta la próxima muñecos chao muchas gracias señor David gracias por esta hermosura estoy encantado de enseñarte chao no like i don't like i don't like i don't like